Viva, viva, viva la anarquía, vive el pueblo productor, libertad, paz y armonía, arte, guerra y amor. Anarquía vendrá algún día, existen caminos para conseguirla, anarquía destructiva, anarquía en tu puta vida. Oh, solo es de anarquía, de anarquía mierda. No habrá policía represiva, habrá justicia todo el día, no habrá burguesía, porquería, todo depende de tu ideología. Ah, sedición en tu vida. Anarquía, sin fronteras, anarquía, paz y guerras, anarquía, sin vida destructiva, todo depende de tu ideología. No habrá solución en tu vida. Anarquía en el Vaticano, anarquía, sin Dios digamos, anarquía en los colegios, anarquía sin privilegios. Anarquía en el Vaticano, anarquía en el Vaticano, anarquía. Anarquía en el Vaticano, anarquía en el Vaticano, anarquía en el Vaticano. Anarquía en el Vaticano, anarquía en el Vaticano, anarquía en el Vaticano. Anarquía en el Vaticano, anarquía en el Vaticano, anarquía en el Vaticano. Anarquía en el Vaticano. Anarquía en el Vaticano. Anarquía en el Vaticano.